Para la sirena yucateca Karen Achach, estos podrían ser los últimos Juegos Centroamericanos en Barranquilla, Colombia, ya que posteriormente tendrá que reagendar su carrera deportiva y también su vida personal. La participante olímpica está en casa entrenando, con miras a estos Juegos Regionales donde buscarán refrendar al lado de Nuria Diosdado, el título que ganaron en Veracruz 2014. Estamos en casa donde podremos disfrutar del sol y del calor similar al que viviremos en Barranquilla. Dijo y agregó que se siente emocionada de estar otra vez en la alberca que la vio nacer como deportista de alto rendimiento. A detalle señaló que trabaja con su compañera cuestiones de sincronización, técnica y ejecución, ya que buscan refrendar el título de campeonas.